Música Muy bien amigos, estamos nuevamente de vuelta con ustedes con más de qué tan derecho. En el segmento anterior estábamos comentando un poco más acerca de lo que es la desviación social, su punto de vista, más socialmente, valga la redundancia. Vamos a hablar un poco acerca de ese control, el control ejercido bajo ciertos órganos que puede ayudar a moderar estas conductas o estos comportamientos desviados. Háblenos un poco doctora acerca de estos tipos de control social. En la actualidad existen dos tipos de control social, uno es el formal y el otro es el informal. Ahora, ¿en qué radica la diferencia de uno y el otro? El formal recordemos que vienen siendo las normas reguladoras establecidas por legisladores. Quiere decir que son las leyes, decretos, reglamentos, cada uno de esos que nosotros los abogados más que todos conocemos y ahorita gracias a Dios muchísimos ciudadanos están preocupados y van cada día culturizándose, por no decirlo así, para justamente tratar de entender muchos comportamientos y poder ellos tener una mejor visión. Mientras que el informal son justamente esas enseñanzas que vienen emitidas desde lo que es la familia, lo que viene de la religión, de las iglesias que aprendemos, de las costumbres, por qué no decirlo, del uso. Esas son las primordiales. Porque recordemos que si en nuestros hogares, justamente en la parte religiosa, nos enseñan por qué no mencionarlo, los diez mandamientos, justamente vamos a tener una base para poder tener un mejor comportamiento. Ya eso es un control, un control que viene interno. No quiere decir que si nosotros no lo cumplimos a pie de letra, va a venir alguien a sancionarnos. Está justamente la sanción, pero a nivel de conciencia. De allí justamente que, a mi punto de vista, el primordial viene siendo el control informal para poder yo entender y respetar el control informal. Ya tienes las bases creadas desde tu hogar. Exactamente. Y de allí surge mi siguiente duda, doctora. ¿Existe alguna influencia con respecto a esa figura o a la educación que le dan los padres a sus hijos? Sí, por supuesto. Ahí se va a plantear una situación que viene siendo una teoría que está cada día más en auge, que es la teoría de Gabriel Tarde. Es la teoría que habla de la imitación. Resulta que hay muchos niños que, como por supuesto no tienen una clara, vamos a decir, no tienen la tendencia de saber sobre su personalidad o cuáles son los parámetros que ellos deben seguir, ellos buscan imitar a sus padres. Si el padre tiene una conducta totalmente desviada, irrumpen al control social, o vive delinquiendo, o no respeta ningún tipo de norma, la conducta que va a imitar sus hijos o las personas pequeñas dentro del hogar va a ser la misma que el padre como figura, ¿verdad? Imagen y semejanza van a seguir. También debemos recordar que no solamente los padres son el centro o los sujetos para imitar. Exacto. También puede surgir alguna desviación social, si los abandonan, si simplemente los maltratan o no les prestan la suficiente atención o el cuidado necesario. Doctora, y esta duda que siempre tienen algunos autores, ¿genéticamente puede nacer una persona delincuente? Esa es una teoría que está siempre dividiendo a los conocedores y a los estudiosos. Para unos autores el criminal nace, mientras que para otra teoría el criminal se hace, ¿verdad? De allí que tomamos en consideración a Garófalo, ¿verdad? A Ferri, que ellos justamente vivían chocando en las ideas de esos criterios. Mi tendencia muy personal, creo que el delincuente se hace, ¿verdad? Se hace porque hay que tomar en consideración muchos factores endógenos y, ¿por qué no decir los exógenos? Que son los que están prevaleciendo en la actualidad para que una persona pueda llegar a delinquir. El comportamiento ante la sociedad se ve por la carencia de cierto materialismo, ¿verdad? O ciertos vacíos espirituales. Y ellos consideran que llegar a tener una actitud o un comportamiento le acelera la adrenalina, los lleva a una excitación y ellos consideran que eso es vivir. Y entonces no existe la figura que le ponga justamente ese cotón, le coloque justamente ese freno, ¿verdad? Porque a pesar de que muchas veces estos sujetos han llegado, por no decirlo así, hasta ser detenido, privado de su libertad, aún así siguen justamente con su cadena y su historial delictual. Quiere decir que viene, lamentándolo mucho, con base muy deficiente y adicional a ello, el entorno, lo que los rodeó durante todo su desarrollo hasta llegar a ser un sujeto totalmente en la adultez, lo ha llevado a crearse y a formarse como un delincuente. Es decir, que es una influencia del todo, en general. Del todos los elementos, en general. Ok. ¿Su punto de vista muy personal al respecto? El sujeto, realmente, no solamente nosotros estamos como que, por llevarlo de una manera más visual, nosotros contribuimos muchas veces con nuestro comportamiento o con no ayudar. Ayudar no significa que cada vez que alguien en la calle te pida dinero, ¿verdad? Nosotros vamos a darle monetariamente. La ayuda no existe en el materialismo. Si tienes hambre es mejor brindarle un bocado o ofrecerle un oficio. Recordemos que actualmente, si usted cambia, yo cambio. Y todos ponemos un granito de arena, nosotros podemos hacer una mejor sociedad. No de nada prevalece que existan políticas del Estado que busque justamente reinserzar o tratar de evitar lo que es la inseguridad. Si cada uno de nosotros vivimos contribuyendo con discriminar, con llegar y aislarnos o hacernos de la vista gorda, ese no es mi problema, yo me aíslo. Porque automáticamente nosotros estamos contribuyendo también a esa irrumción o interrupción del control social. Nosotros estamos lamentándolo mucho, contribuyendo a que ese sujeto, niño, niña o adolescente, se convierta en su adultez en un delincuente. Nosotros debemos brindarle apoyos psicológicos, religiosos, todas las vías que sean para superar o ayudar a contribuir a un niño, a un adulto, para que sea feliz. Recordemos que si un niño es feliz, va a ser un adulto feliz y productivo. Pero si va a tener una niñez traumática, con malos recuerdos y fracasado, va a ser un adulto resentido, reprimido y por supuesto va a presentarse con su medio actual como discriminando. Muy lindo, muy apropiado y muy válido su acotación, doctora. Muchas gracias por asistir al programa. No, a ustedes. A ustedes muchas gracias, amigos, por sintonizarnos y será hasta una nueva edición de ¿Qué tan derecho? Universidad Fermín Toro Una mirada distinta